hola hola que tal stylers ahora voy a probar con ustedes esta plancha de la marca croc es la versión republic y vamos a ver qué tal nos va con esta plancha como pueden ver mi cabello está sin estilizar está completamente al natural y para empezar me voy a aplicar un protector térmico me lo voy a aplicar de medios a puntas y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante como pueden ver alisa el cabello bastante rápido y es una plancha que calienta muchísimo y bueno como pueden ver así me quedó el cabello me quedó bastante lacio y lo mejor de todo es que fue muy rápido el planchado o sea la plancha calienta muchísimo con poca temperatura alcance a dejar el cabello así creo que empecé en 370 grados fahrenheit o 380 y terminé con 350 esto es porque conforme iba planchando el cabello iba viendo el resultado y bueno esto sería todo espero que les haya gustado el resultado del cabello con esta plancha de la marca croc y no te vayas a ir sin antes de reventar el botón de me gusta recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como lisa style y nos vemos en el siguiente vídeo